Gracias. 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 muy activa también, que es la que me firmó a mí ahí. ¿Qué me evoca? Lo primero que me viene a la mente es... Rakata. 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 Repite Rakata. Cuando pienso en Rosa que te quiero, Rosa, yo pienso en Rakata. Era una especie de grito de guerra que era súper marica y que... Pero también hice mucho del espíritu que teníamos al principio, que era un poco... Que es que era muy transgresor. Rakata. RKTR surge en el año 94 y surge porque no hay asociaciones de gente más joven ni hay asociaciones que estén en el contexto universitario. Más chulos que un 8 éramos, ¿eh? Oye, y otra cosa que tampoco sé cómo fue y lo pensaba hace un momento es el nombre de la asociación. Porque yo me acuerdo que en aquellas primeras asambleas se le dio vueltas, ¿ah? Sí, sí, se votó. ¿Se le dio vueltas? ¿Se le dio vueltas? ¿Se le dio vueltas? Sí, yo recuerdo que... Oye, no me puse eso. Sí, ahora por el poema de Verde que te quiero ver de... De Lorca, ¿no? De Lorca, ¿no? Y ahora podemos llamarlo a la asociación de gays y lesbianas porque nadie va a venir. Y bueno, surgió la idea. Yo creo que a raíz de la experiencia que Raquel tenía de haber vuelto de Estados Unidos, de haber participado allí en el conocimiento de todo el desarrollo de un grupo de gays y lesbianas. Entonces yo creo que a Raquel le rondaba esa cabeza, eso en la cabeza, y lo propuso. Entonces ahí nos juntamos una serie de gente debajo de los miembros de psicología este famoso, que yo creo que va a ser famoso ya. Y nada, ahí empezamos, ¿no? Y la verdad es que la manera de empezar de una manera un poco irreverente, nada victimista, y justo recovirtiendo el estigma, ¿no? Es decir, aquí hay parte de los estupendos del maricón, bollera, y tal, ¿no? Pues yo creo que en principio llevaba la atención obviamente de todo el campus, entonces no había, ni que fuera de gente joven, ni que fueran actividades durante el día, ni que fueran donde nosotros pasábamos casi todo el día, que era el campus de Somosaguas y la competencia en general. Entonces a mí me surge un poco como la inquietud y empiezo a hablar con gente, hablo con Luis Carlos, hablo con Bonnie, hablo con una serie de gente, con Adoratriz, y finalmente somos como cuatro o cinco que quedamos un día en la facultad de psicología, que antes había un almendro que luego lo quitaron, y quedamos ahí que en la calle, íbamos en un jardín y comentar la idea de que nos gustaría hacer algo donde estamos, ¿no? Y la verdad es que la respuesta fue brutal, porque en cuestión de días pasamos de ser cinco a ser cincuenta, o sea que había mucha inquietud y muchas ganas de hacer algo que tuviera que ver con lo que ahora llamamos LGBT y que antes no se llamaba así, ¿no? Se llamaba Maricaboyo, Maricabiboyo o algo así decíamos, ¿no? Pues el hecho de la creación de RPTR en la universidad me pareció esas cosas acertanísimas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que cuantas más organizaciones creemos, y entonces, más todavía, porque era más imprescindible, y sobre todo en el ámbito universitario, porque quieras que no, la gente que pisa la universidad es una gente que va a tener luego un papel importante en la creación de opinión, en la recogida de la historia, en la difusión de esa historia, y es muy, muy importante que la gente que salga de la universidad salga con ideas claras, y sobre todo teniendo en cuenta que muestra que no es precisamente una universidad en general que puedas decir, ¡guau! O sea, de suyo ya, sin necesidad de hacer un esfuerzo, la enseñanza universitaria es una enseñanza abierta, libre, desprejuiciada, no hay más que ver que lo que ocurrió hace muy poquito, que siga habiendo capillas de la iglesia católica en la universidad, y que se organiza, el gori que se ha organizado por el acto hecho acá, pero lo llevaba adelante, por estudiantes universitarias, que lo que querían era protestar contra esa presente invasora de la jerarquía de la iglesia católica, tan homófoba, tan deshomófoba, y tan contrario a los derechos, a los intereses de las mujeres. Un poquito más tarde, cuando fundamos RQTR, yo creo que los principios de RQTR fueron un poco así. Se adoptó un poco la idea de la Asamblea de Mujeres en cuanto a activismo, pero sobre todo aquí me da a mí la sensación, como era la primera asociación universitaria que existía de este tipo, se hizo mucho hincapié en la visibilidad. Para mí la palabra clave de RQTR en sus comienzos es esa, visibilidad. Por una parte darle visibilidad a las cuestiones de la sexualidad, que era un tema que no surgía, no aparecía en clases, y se hablaba del tema era terrible. Había libros que directamente hablaban de las terapias reparativas de la homosexualidad, cómo se hablaba siempre en los términos muy patologizantes, había una gran ausencia de una especie como de elefante rosa que estaba metido en clase y del que no se hablaba, y había que ponerle también palabras. También hay una cuestión muy bonita y es que cuando nosotros estábamos en clase se hablaba de estos temas porque la gente nos miraba la cara y tenía como clarísimo que el tema estaba ahí. También había gente que se cortaba de hablar de determinadas maneras cuando nosotros estábamos. Hicimos un trabajo muy importante de visibilidad y, por otra parte, de educación, de traer a la universidad todas aquellas cosas que no se veían en clase, que no se explicaban en términos académicos, pero que nosotros queríamos una explicación académica. De hecho, hicimos grandes eventos donde se veía el salón de actos, el aulario principal que tiene la Facultad de Psicología, pues con más de 500 personas sentadas queriendo saber si la transexualidad era una enfermedad o no, si la homosexualidad era una enfermedad o no. Hablando de cine, hicimos una charla también estupenda sobre la homosexualidad y las cárceles, es decir, temas que ha pasado mucho el tiempo pero que tienen todavía como una actualidad muy importante. Entonces, suplíamos lo que la universidad no quería ofrecer o no podía o no sabía. Mi primera noticia del RQTR fue un cartel enorme que colgaba en la Facultad de Psicología desde la biblioteca hasta abajo, hasta la primera planta, que no se me olvidará nunca, que era camioneras, que no me acuerdo qué era... Bolleras. Bolleras, camioneras, no sé qué, venir a... Porque entonces nos reuníamos los viernes en el despacho de... En un despacho era de... Había una aula ocupada en Sociología y íbamos allí bastante. Eso fue primero la... Y entonces, pues era una convocatoria del principio y yo me acuerdo, claro, yo venía pues como muchas personas que yo creo que esa es la función que ha tenido el RQTR, pues de no hablar en tu vida del tema, de tenerlo callado, además de no vivir en Madrid, de ir a estudiar a Madrid, y de estar totalmente ahí en un armario, de ni siquiera hablar y poner palabras a cosas que sentías, entonces de repente ver esos carteles, era una mezcla de madre mía, yo quiero ir, y una mezcla de uy, madre mía, se te imponía ahí. Esto me sobrepasa, ¿no? Uy, uy, uy. Entonces fue un proceso muy bonito de... pues de despertar individual y colectivo, ¿no? A mí esa fue la primera vez, además, eso que la recuerdo muy visual, con los carteles esos blancos. Lo que hacíamos son los carteles fáciles de 10 metros. Sí, ya. Yo empecé en psicología en 1994, y en octubre, y yo creo que una semana después, vi un cartel gigante, iba con mis nuevos compañeros de clase, todo tímido y tal, y veo un cartel gigante que dice maricón, lesbiana, bollera, sarasa, te esperamos en la facultad de sociología, a una no sé qué, a las veintitantos tantos. Y yo pensé... Habla ocupada. Habla ocupada. No recuerdo. Sí, yo recuerdo eso. Y pensé... Me van a matar. Hay una banda de skins, yo no puedo acercarme por sociología, porque están buscando, maricas. Claro, si tú escribes maricón en un cartel de 20 metros, porque además no sabes si es un insulto, o sea que nosotros utilizábamos mucho este rollo de maricón, hostia, a ver, ¿de qué va esto, no? Toda la gente interesada en no sé qué, no sé cuántos ven que vamos a hablar y tal, y entonces, claro, la gente al principio no sabía si era de qué iba, pero claro, tú pones un cartel de 10 metros, además que cuelguen durante tres plantas hacia abajo, ¿sabes? Es como que queríamos causar ese efecto de la supervisibilidad. Y nada, entonces fuimos ahí un poco acojonados, y yo me acuerdo que íbamos hacia el sitio ese, en plan, como veamos, una bandera de España, una bota, vamos, nos damos la vuelta y salimos corriendo. Y salió a Dora, de repente, y dijimos... Es aquí. Por la sensación siempre de que no podías ir solo a los sitios, porque si te encontrabas con alguien que te ibas a acudir, tenías que ser muchos. O sea, como que había una parte importante de ir en grupo, como de seguridad personal, no sé hasta qué punto esto lo hablábamos así, pero sí era una conciencia de que había cosas que tenías que ir con alguien, ¿no? Que no... Porque además es que somos aguas a ciertas horas del día, no hay nadie. Y eso, si te vuelves muy vulnerable, y a lo mejor una vez con unos nazis, estaban rajando unos carteles, y es un cuerpo a cuerpo, es que no es otra cosa, ¿no? En concreto cuando era el orgullo gay, no sé si sería el año 95 o 96... Fijaros que no recuerdo la fecha exactamente. Tenemos los recortes de prensa, no puedo dar la fecha exactamente. Y cómo había poquísima gente que participaba realmente en el orgullo en aquel momento. Y cómo se conseguían unos pósteres a través de las asociaciones que convocaban. Cómo repartíamos el material. Y cómo nosotros empezábamos a encolar pósters por Madrid acerca de la convocatoria, de la manifestación del orgullo LGTB. Y eso era algo... Un trabajo muy intenso con mucha gente. Cada vez que alguien ponía un póster, no lo estaba poniendo Manuel, sino que lo estábamos poniendo todos. Aunque estuviera solo en aquel momento poniendo un póster. Y cuando algo fallaba, no te hacía un daño a ti. Hacía un daño a todos. Y todo el mundo estaba contigo. Tus compañeros de la asociación. Y cuando había que salir adelante, gracias a vosotros, sales fortalecido. Y de cierta manera, lo que sucedió aquel día fue cómo poniendo pósters en Moncloa, que somos conscientes, no somos inconscientes, sabemos lo que hay, ya estuvimos ciertos riesgos, muchos riesgos, todos, cada uno de nosotros. ¿Cómo poniendo pósters te puedes sentir amenazado por cinco personas alrededor tuya? Echándote en cara que eres homosexual, que estás poniendo unos pósters para el orgullo. A lo mejor, probablemente, ni siquiera vieron los pósters. Solamente vieron manifestación, orgullo, no creo que pudieran leer mucho más. ¿Y cómo te atacan cinco personas y te dan tres abajadas en la espalda? Por el simple hecho de estar participando en la difusión de un evento como el orgullo en España en el año 95-96. Es muy duro. Pero lo que consiguió que aquello me endureciera, aparte, como os he dicho, de nunca estar solo, de saber que estabais ahí siempre apoyando, aunque en aquel momento lo estuvieras físicamente en lugar de la agresión, fue el enfrentarme a ellos. El tener una actitud no pasiva, sino el tener fuerza suficiente para enfrentarte, para saber cómo tienes que enfrentarte a situaciones de violencia. No una presión fuerte, no dejarte que te vean como una persona débil, intentar buscar una salida. Pero esa es la realidad de nuestros días. Y eso nos animó a seguir poniendo más, manifestarnos más, luchar más, estar más orgulloso si cabe. Y ese es el recuerdo que tengo. El recuerdo de personas con odio por ser homosexual, por intentar difundir un espacio de expresión de libertades y que su única respuesta han sido navajas. Y correr. Y recuerdo además que en aquel momento yo no fui consciente de que me habían apuñalado, porque cuando te apuñalan en caliente, con todo el nerviosismo y toda la situación, no te das cuenta. Y empezamos a correr, éramos un grupo de cuatro personas que nos dividíamos en dos y dos. Cada uno estábamos en una acera. Pero en aquel momento se habían retrasado un poco las otras dos y nosotros seguíamos poniendo carteles. entonces estaba junto con otra persona con una chica que intentó ponerse en el medio para intentar que no hubiera un conflicto y lo que conseguimos es que nos rodearan. Y no sé si eran cinco, eran seis, no recuerdo exactamente. O sea que quizás tendría que ir a la denuncia policial para saber lo que eso fue. Otra historia bastante interesante. En cualquier caso, después de apuñalarte, sales corriendo. Y cuando tus amigos son conscientes de lo que ha pasado y vienen del grupo de la asociación corriendo hacia ti y se dan cuenta porque echas a llorar de rabia y alguien te abraza y al coger la mano su mano está llena de sangre y evidentemente algo se ha cedo en tu espalda. Es tremendo. Y eso siempre estuvieron ahí. Y ir juntos al hospital, estar juntos, ningún victimismo de ningún tipo sino reafirma la labor de visibilidad, de educación que teníamos y de investigación y seguir adelante. Y seguir adelante con la denuncia, seguir adelante buscando a los agresores a través de la policía sin RQTR esa agresión la podía haber tenido sin colgar un póster, la podía haber tenido sin haber mostrado mi homosexualidad en la forma pública, la podía haber tenido en un baño teniendo sexo de forma anónima, la podía haber tenido a través de un mensaje a través de la segunda mano, quedando con alguien que me hubiera bofeteado, me hubiera machacado, me hubiera extorsionado en una vivienda o en un parque o en un lugar público. a mí me agredieron porque hay gente que tiene odio y que esa gente es así y que es lo único que en ese momento pueden hacer, probablemente. Si yo no hubiera estado en el RQTR y me hubieran agredido igual por otra situación relacionada con tema sobre homosexualidad, hubiera estado solo, hubiera sido un ronimo, me hubiera deprimido. Me vienen las pancartas, los momentos de nerviosismo y de estrés cuando las primeras veces colgábamos allí las cosas y sabías que todo el mundo te miraba, las cargas de la gente cuando repartimos condones en la universidad, los cuestionamientos personales, el enfrentarte a todas esas preguntas que son de nosotros pero acaban siendo tuyas. Había mucho estigma todavía, entonces digamos que éramos una familia hacia adentro donde podíamos hablar pero era muy interesante cómo se percibía desde fuera y yo me acuerdo a la hora de comer que íbamos a esa cafetería de psicología y entonces nos reuníamos pues a lo mejor las 10 o 12 personas de psicología y que también venían en el campus de Somos Aguas de políticas y sociología y comíamos todos en una mesa larga además era pues ahí con bromas había un sentimiento muy bonito de identidad colectiva y de sentirte ahí protegido y mucha gente nos decía que no se acercaban a hablar con la gente que estábamos ahí porque les daba miedo que se les identificara con todo lo que tenía que ver con lesbianas o con gays y yo creo que da muestra de hasta qué punto se percibía como un estigma o sea que tú fuiste también con ese cartel también con ese cartel pero ahí os conocíais no es que fue justo en esos días es muy bonito para nosotros además tiene un símbolo muy especial la asociación porque justo en aquellos días había otros rollos relacionados con psicología y tal y coincidimos en un acto justo antes de bajar al RTR entonces siempre relacionamos el origen de nuestra relación con el R pero en realidad éramos estudiantes de psicología y en unos días entonces bajamos juntos a aquel famoso pero apenas lo conocíamos pues me me hace recordar bueno yo me acuerdo que siempre envidiaba mucho en el tiempo que había vivido mi madre de la resistencia antifranquista de bueno de un poco todo ese tiempo tan duro pero tan entretenido a nivel político y así y RQTR antes de entrar pues me evocaba un poco eso ¿no? la lucha en el movimiento la gente en pie de guerra es decir yo empecé en el 92 en historia estaba en la facultad de historia entonces una amiga mía tenía un novio que estudiaba sociología y entonces esta amiga me dijo ah pues me contó esto que había una aula ocupada y entonces había una serie de carteles y tal y que por qué no me acercaba al sitio este y demás y entonces pues yo fui y no encontraba es decir me dijo que había como reuniones cada 15 días o cada dos viernes a la una en este aula ocupada y entonces pues un viernes me arrequé y no encontraba este sitio no encontraba el aula ni nada luego aparte la vergüenza de ir allí y claro ir tú sola yo me acuerdo de estar con el coche dando vueltas por la facultad y claro decir que te encuentras ahí claro te crees muy pequeña y tal y entonces me acuerdo que fui al o sea ya pregunté me dijeron por un despacho y cuando abrí el despacho me encontré a Dora y dije pues ya ha llegado también y entonces Dora me acompañó abajo y entonces yo recuerdo perfectamente cuando llegamos que no estaban en un aula estaban como en un pasillo que era muy grande y entonces estaban todos en círculo allí y recuerdo perfectamente toda la gente así hablando como había una sensación muy de amiguismo ¿no? de colegueo de todo un buen rollo y entonces me acuerdo perfectamente de Lucas que estaba ahí sentado con los papeles que era como se veía que era líder ¿no? es decir que él mandaba callar y como que ponía orden y hasta el orden del día y tal o sea pensaba yo siempre como en Lucas y Dora como dos referentes así como que eran más mayores o tenían más idea y tal ¿no? y entonces lo recuerdo perfectamente que llevaba un peto o sea me acuerdo perfectamente como había vestido ¿no? con un peto así todo remangado con las piernas tal allí sentado mandando a callar tal y recuerdo perfectamente a vosotros como riendo y luego más gente que no me acuerdo muy bien de los nombres pero todo me pareció como genial o sea me pareció como que guay ¿no? este sitio y este espacio para venir aquí ¿no? sí yo recuerdo lo que dices la gente que le da vergüenza que le saludaras por el pasillo que te sentaras a su lado porque entonces les estaba sacando alguna manera del armario y esas cosas que la gente te ha hecho al cabo de 15 años ¿no? de me quería acercar pero no podía ¿no? o sea que nosotros teníamos de pronto como una visibilidad éramos como un rotulador de estos de subrayal fosforitos caminando a través de un mundo muy gris yo llegué a ELR realmente por salir del armario yo buscando otra gente que también entendiera acababa de incorporarme a mi primer curso de la universidad en políticas y claro bueno pues estaba muy presente con la cartelería y con un montón de pintadas etcétera etcétera sobre esa primera quedada pues yo pensé que íbamos a juntar a 15 o 20 personas y cuando llegamos a la hora ocupada la sala estaba llena y yo claro me cogí un cabreo de ya he puesto otra reunión al mismo día que poco respeto no sé qué me cogí aquí un dramazo que no veas y me dijeron no no si es que viene toda esta gente viene a tu reunión o sea que viene al rollo que habéis convocado vosotros toda esta gente viene a eso y había 50 personas o sea que es que pasamos de 5 a 50 en una semana o sea que que da buena cuenta de la gente que sí se atrevió que sí que vino que sí le interesaba el tema y que le aludía a mucha gente vino bastante gente pero que entendía que esto era una necesidad también pero los debates hacían eternos porque yo recuerdo que estuvimos como tres meses debatiendo si la asociación iba a ser de gays y lesbianas y bisexuales o solo gays y lesbianas o heteros y entonces era ya al final decir es que me voy a cargar a todos los bisexuales o sea vamos a votar ya porque era otra otra vez otra vez yo me acuerdo con lo de los heteros que fue muy tal que no podía que no podía haber heteros yo no lo entendía porque era como ah como como vas a echar a los heteros si queremos luchar por los derechos y tal y me acuerdo que Adora me dijo tú en una asociación de gallegos tiene que haber andaluces dije no entonces dije pues ya está heteros fuera muy bien es que ese rollo asambleario en el suelo unos círculos que a veces eran tremendos era una de las al final una de las como cuestiones de identidad pero además de mucho disfrute que efectivamente muchas veces había que filtrar que había que avanzar en cosas que había que hacer carteles que había que organizar y otras veces era ese puro rato y era mucho disfrute insisto y es porque rellenaba una necesidad muy grande porque al final venía gente de otros campus pero es que al final venía gente de otras universidades y eso es porque eso ese espacio y ese grupo atendía a esa necesidad y además yo creo que éramos conscientes de que éramos especiales porque además teníamos de lo rato muy clave ¿os acordáis? la idea de que era la primera asociación en el ámbito universitario entonces por muy jóvenes que fuéramos éramos muy conscientes de que estábamos haciendo algo pionero porque yo eso no sé si lo transformamos pues con recuerdo pero recuerdo que era una de las cosas por las que sabíamos que era especial pues sobre todo de visibilización y de denuncia de denuncia de muchos manuales que habían yo me acuerdo claro en psicología teníamos una asignatura que era modificación de conducta y ahí se daban técnicas aversivas homosexuales y yo me acuerdo vamos en mi caso fue clave el R también en ese momento yo me acuerdo que en la clase el protestar ante esa clase y ese contenido y de la profesora echarme de clase y decirme a mí no me vengáis con derechos humanos entonces el hecho de tener un sitio donde tú pudieras ir y protestar y organizar toda una quedada y bueno y pues el poder discutir eso ante además ante un alumnado que veía eso de lo más normal porque yo me acuerdo en aquel momento pues la gente no le parecía para nada un contenido dañino y una de las cosas que a mí también me ha llamado la atención es que había como mucho recelo de otros colectivos por ejemplo Coban o colectivos que había en ese momento porque es que la gente del R nos llevábamos bien los chicos con las chicas no sé si os acordáis de esto que no había ningún tipo de discusión que nos llevábamos muy bien entonces había como cierta envidia en Coban por ejemplo porque los chicos estaban como siempre estaban como separados o tal y entonces no entendían yo recuerdo que preguntaban ¿qué es lo que hacíamos para llevarnos bien? pero además yo recuerdo que eso se trabajó más a fondo un fin de semana que nos fuimos ¿acordáis? por esa sensación de que necesitábamos debatir y que necesitábamos echarle horas y dedicarle a esa especie de darle vueltas y a reflexionar por el puro hecho de reflexionar y ver a dónde nos llevaba y parte de eso además se iba convirtiendo en el empaque de la asociación pero es verdad que luego teníamos objetivos claros o sea había mucha divagación porque había insisto todo el rato en la necesidad de ese espacio yo creo que lo que recuerdo así con más cariño son los momentos de trabajo colectivo y que han sido además como los aprendizajes que nos hemos llevado de la universidad sin pasar por las aulas o sea esos aprendizajes que no están en las aulas están en el socialismo están en el activismo están en los pasillos están en todo eso que hacemos como estudiantes sin el profesorado así que a ver yo no recuerdo que tuviéramos planes de acción o organización anual así como de objetivos ni nada de esto pero sí que es verdad insisto que íbamos como cubriendo hitos y había un primer momento en el que teníamos muy claro que la sensibilización y la visibilización era la clave entonces el orgullo era como el día de desplegar toda esa otra visibilización que sí que intentábamos más semanal y mensualmente hacer en el espacio universitario que fuimos consiguiendo y que nos fuimos ampliando y por eso algunas actividades algunas besadas o algunas historias se fueron haciendo en otros espacios en otros campus bueno también hacíamos que no he hecho antes besadas de visibilidad y recuerdo pues eso estar ahí una besada con una persona que me gustaba y con la excusa pero además era el momento de no solamente por el tema de ligar o no de esa unidad que vivías porque la gente te atacaba por besarte me acuerdo de un pueblo muy conservado se llamaba hacerlo a propósito estar un grupo muy grande y luego salir corriendo pero era como el apoyo que teníamos la amistad que teníamos que nos daba todo igual y esa fortaleza de decir mira es que me da igual que estén en contra de mí tengo también aquí mi grupo de apoyo y ese momento de esa besada sí lo tengo ahí lo tengo ahí metido que además podía ser a cuento de algún incidente que había habido con alguien o alguna agresión absolutamente porque me acuerdo que justo en sociología una vez bajamos a la hora por lo mismo una cosa puntual que había habido y además como que la facultad iba asumiendo que éramos el grupo responsable de luchar por eso reivindicar eso y luego había mucha gente que no tenía nada que ver con la asociación o que no eran socios o que no venían cada viernes pero que iban haciendo suyo también parte del mensaje yo me acuerdo que una de las cosas bueno de las que más orgulloso estoy es que cuando venían los autobuses de donar sangre de cruz roja y tal siempre te pasaban un test y era conductas de riesgo no sé qué homosexualidad no sé qué no sé cuántos entonces íbamos varios íbamos mogollón allí a donar sangre y cuando nos decían básicamente ¿eres marica? decíamos sí entonces no podéis donar entonces nos íbamos es que no me acuerdo como eran de hecho es porque hablaban de grupos de riesgo no de conductas o de grupos de riesgo plantearan o preguntaran por conductas de riesgo pero preguntaban por grupos entonces preguntaban a nivel si te etiquetabas o te identificabas o y entonces ya pues descartaba por y al final yo creo que conseguimos que dejaran de preguntar eso y ya podíamos donar porque tú claro te decían no digas que sí miente porque yo tengo que mentir sí, sí consiguiendo generar la duda pero además sobre todo explicar que eso era un acto discriminatorio que no tenía ningún sentido ni fundamento porque además ni ese iba a ser el filtro para que esa sangre sirviera o no pero que lo que sí significaba era perpetuar una serie de ideas muy dañinas y sin ningún tipo de sentido pero hasta que te escuchaban esto pero sí que a base de a veces ir en grupo o ir muchos y esa especie de poder decir mirad todos los que os perdéis que no podamos estar porque no queremos decir que no somos o que no hacemos esto pero sí que podría ser y que el problema está en este filtro en esta historia cuando parecía que empezaba a estar un poco superado de las H le das 4 H unos cuantitos pero ahí seguían esos detallitos en aquel entonces todavía estaba mucho el estigma del VIH y del SIDA de hecho esto sigue ocurriendo en los cuestionarios para donar sangre o sea a día de hoy pero en aquel entonces pues fue la primera vez que se cuestiona de una manera súper fuerte por lo menos en la Comunidad de Madrid y entonces desde RQTR se procuró y se metió bastante caña y con reuniones con la gente de Cruz Roja para que sí eliminaran un montón de cláusulas totalmente discriminatorias con carteles o los autobuses con carteles o los autobuses no sé yo me acuerdo que fui a la radio con la señora directora del programa y con otro compañero teníamos muy poquita edad pero es verdad como que queríamos hacerlo o sea realmente queríamos hacer una incidencia política y activista y luego también me acuerdo una vez que además que era un poco lo que tú has dicho antes éramos súper familia todos porque una vez un compañero nuestro de repente vino muy asustado porque tenía había tenido una práctica de riesgo con un chico que estaba infectado fuimos todos a Sandoval todos a Sandoval unos 20 o 30 o así a la sala de espera para que se hicieran las pruebas para los resultados en realidad porque estaba súper asustado y es que éramos súper piña también eso con las agresiones a Susana y a Irene en un bar las echaron fuimos todos allá a besarnos yo personalmente por ejemplo sí que tengo ahí como un tema a mí me ocurrió que me pusieron pintadas en mi propia facultad en políticas gente de falange pues eso con temas lesbófobos y bueno pues ahí por ejemplo el hecho de estar en la asociación en Rosetal pues fue un apoyo fantástico porque era como si hubiera sido en esa misma situación de acoso pero que bueno nunca llegó no tuvo muchas consecuencias porque realmente ellos en la gente de falange en la facultad de políticas estaban totalmente vamos eran minoría pero pero bueno ese tipo de cosas como el apoyo realmente entre pares era muy importante y realmente había gente con situaciones personales muy difíciles y que ahí tenían su lugar y yo creo que había bastante solidaridad y cuando se ve hecho de casa también no por mi homosexualidad que ya la serían sino por la manipulación que hicieron partes de mi familia acerca de mi homosexualidad y que debía de ser un individuo de peligro público lo primero que tuve que hacer fue levantar el teléfono para que vinieran por favor mis amigos a ayudarme a sacar las cosas que yo iba a necesitar para empezar una nueva vida sin tener dinero y teniendo todo el apoyo una vivienda donde pude reflexionar solo entre la hora de la rena de Adora de quedarme allí el poder ir a comer si era necesaria a casa de mis amigos el poder tener siempre un paraguas de gente a mi alrededor que me apoyaba o sea que el apoyo y el amor ha sido una familia realmente y el coste personal sí es que cuando topas con yo que sé y a hablar con los propios profesores yo recuerdo alguna vez los primeros compañeros de clase que te decían que te decían que aunque se lo tenían un tipo directamente que estaban siendo imposados insultados lo que pasa es que precisamente para poder soportar eso efectivamente el grupo venía muy bien lo por toda la agresión a Manuel la luchilla de Manuel en fin es verdad que te salías de ese de ese círculo te volvías a Madrid a Moncloa tal no se asustaba como iba la manifestación de lo que hubiera y te salías de las calles te vas a las calles a los yacetes y era tremendo sí en sufrir discriminación seguimos en el gimnasio pero lo tanto al momento que yo entré es que casi nadie lo contaba era una cuestión de incluso de tener miedo a sufrir agresiones físicas entonces tenías una ideología de estar debatiendo realmente pues que era lo mejor para este colectivo porque así no podemos ir pero además desde sentirlo sentirlo y tener miedo a besarte con tu pareja en la calle que ahora pues un poco menos entonces eso hacía que se tuviera mucha ideología ideología en el sentido de pasarnos horas debatiendo y debatiendo ¿qué pasa? que luego después yo ya vi que como que era más fácil salir del armario la gente llegaba más para ligar era menos debatir sobre qué íbamos a hacer y más activismo pero muchas veces sin pensar seguían haciendo videoforum pero se perdió un poco el ligar con ese análisis de la realidad o con de todo de donde veníamos ahora soy mucho más consciente de todos los días o sea que dentro de lo hacía por necesidad que uno necesitaba salir de ahí y reivindicarse y tener presencia y poder ser pero ahora ahora me doy cuenta y dije ostras cuánta valentía tuvo que y cuánto esfuerzo y cuánto coste con lo cual obviamente a veces tenías que hacer como si no pasara nada ¿no? porque si no no lo podías hacer si te centraba solamente en eso ¿no? en que me acaban de insultar acabando no sé qué ¿no? te podías resistir un poco eso participamos también en protestas que no tenían que ver con gente de la asociación que tienen que ver con gente de la universidad en general ¿no? recuerdo que había un chico que le estaban acosando en su clase en filología que le habían empujado que le habían dicho de todo que se sentía bastante mal que fue a juicio y ganó y ganó porque sus compañeros habían pasado mucho con él y la universidad había consentido hicimos una besada por toda la complutense asistida por el autobús fue en biología fue en filología fue en ciencias de la información fue en psicología fue en sociología íbamos teníamos como esa táctica nos metíamos en una cafetería así como de aquí estoy yo pasaba por aquí y entonces de pronto alguien daba una señal y la gente empezaba a morrearse ¿no? una especie como de besada móvil que se iba moviendo y entonces y luego dábamos panfletos y un poco protestando por este rollo o sea que siempre ha habido como una cosa muy divertida muy festiva así que me acuerdo en los orgullos que éramos cuatro que hay fotos por ahí de que éramos cuatro que nos cortaban solo un carril de la calle Alcalá íbamos por el carril bus y los autobuses nos adelantaban los coches ahí se paraban ahí y ahí sí que llevábamos carteles de matrimonio igualitario y cosas de estas entonces en el año 93 cuando yo empecé cuando empezamos todos y hacíamos el orgullo gay que íbamos cuatro monos y mis ex socios mis queridos ex socios del Shanghai Express criticaban mucho que el orgullo gay solo iban cuatro locas y a lo cual yo les respondía lo lógico que si queréis que vaya otra gente y vosotros y representar pero claro no querían porque no querían salir en prensa porque en aquella época lo de salir del armario no era en absoluto algo habitual en toda esa construcción antes de eso en ese momento lo que había era activismo mucho activismo porque habría que lograr habría que lograr reivindicaciones de urgencia diría yo porque pues en su momento no sé en los 90 estaba lo de las parejas de hecho si no recuerdo mal estaba ahí a debate no sé había en función del momento histórico pues también se organizaban todas incluso teníamos debates internos a veces pues como yo que sé yo recuerdo debates que claro que pues en aquel entonces incluso la adopción ¿no? por parte de 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 gays y lesbianas pues era algo que 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 era muy debatible ¿no? Bueno yo identifico casi como dos momentos ¿no? dentro de lo que ha sido los años que planteaba 2002 periodo 2002 2007 2008 que estuve yo en el R por un lado uno es muy marcado por todo el tema del debate del matrimonio ¿no? cuando se aprobó la ley del matrimonio si se recuerdo mal 2005 hay un debate previo sobre la conveniencia o no de apoyar el matrimonio este debate está tanto en nuestra organización pero se está dando también fuera y se está dando también en la sociedad o sea se está dando en los colectivos LGTB de fuera que básicamente apoyan sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de crítica o con muy poquita crítica al tema del matrimonio y se está dando también en la sociedad donde empieza a vislumbrarse un pequeño giro ¿no? de hecho nos llamaban como interlocutoras para algunas cosas o sea dar charlas con gente de partidos políticos o de asociaciones súper consolidadas ¿cuál es vuestra posición ante el tema de parejas de hecho que de hecho éramos bastante críticas y bueno ya no se planteaba el tema del matrimonio sexual pero seguramente no habríamos estado en aquel entonces para nada a favor bueno nosotros teníamos una posición con todo este tema que era que entendíamos que el acceso a los derechos es una cuestión fundamental ¿no? porque también una puede renunciar a derechos cuando estás en qué posiciones una no renunciase a los derechos sobre todo si estamos hablando de personas que es social baja tanto más cuanto más precarias etc pero que también nos conflictuaba con el feminismo o con nuestro bagaje feminista por todo el tema de que el matrimonio no era la institución que más nos apetecía reproducir ni la institución que más nos apetecía proteger apoyar reforzar ¿no? en ningún caso entendemos que el matrimonio ha representado una forma de explotación que ha institucionalizado una forma de relación entre hombres y mujeres que es la división sexual del trabajo y la explotación de las mujeres en el ámbito doméstico con toda la carga de violencia explícita e implícita que conlleva ello y claro meternos de pronto a pedir el matrimonio aunque fuese homosexual pues hombre la cosa no era brillante ¿no? si las luchas más importantes que había justo en ese momento 2003 más bien 2004 hasta 2007 coinciden con el cambio político de gobierno del Partido Popular al Partido Socialista que marcó ciertas expectativas para el movimiento LGTB que se plasmaron en la tramitación de lo que se ha llamado el matrimonio homosexual o palental ¿qué es lo que sucedió? pues que gran parte de la actividad de todo el movimiento LGTB estaba centrado única y exclusivamente lo que era apoyar al gobierno a los portavoces de los partidos de la izquierda que no solo eran el Partido Socialista que estaban intentando impulsarlo y eso pues monopolizó demasiado yo creo lo que era la actividad necesaria de los colectivos LGTB incluso supuso que se atasen de pies y manos algunos colectivos oficiales pues que únicamente estaban para ello y lo que decíamos desde RQTR y lo que venía diciendo es que no era suficiente que es una igualdad legal y que lo que había que luchar era por la igualdad real y nosotros la universidad lo veíamos estando desde nuestra posición privilegiada también pero éramos muy conscientes de que en todo el Estado español muchas personas también dependiendo del lugar donde viviesen el entorno familiar social y educativo que tuviesen pues podían sufrir una homofobia una transfobia muy fuerte que podía llegar a lo que es el opulimismo el bullying en la escuela y otras actitudes y por lo tanto eso fue el gran reto que tuvo RQTR de 2004 a 2007 que ese pues poder hacer esa voz crítica e intentar que no se paralizase lo que era el activismo LGTB que de hecho se estaba haciendo el matrimonio no me suena no recuerdo yo y luego recuerdo por ejemplo las acciones estas que hacíamos también de ir a dar charlas a los coles que había gente que iba a dar charlas de una curva herida también de ir a y que además se hacía una especie de representación teatral que se hacía como a la inversa que todos como se llamaba el columbio lo raro era ser hetero lo raro era ser hetero no saben tus padres y tal sí que se hacía toda también recuerdo las charlas de los institutos había mucha gente que daba que daba charlas mucha gente del R que daba charlas a institutos que yo creo que era clave luego claro por ejemplo nos venía gente y teníamos que tener cuidado porque nos venía gente de institutos menor que no podíamos que no podíamos no podíamos atender en principio porque ni éramos un recurso social y luego siempre te la juegas porque aunque haya una mayoría de edad penal en aquel entonces pero no podíamos entonces era un sí por un lado hay un contexto geográfico que es que Somos Aguas está cerca de Pozuelo ni más ni menos con lo cual pues quiero decir más allá de la universidad el entorno en el que estaba pues el hecho de que vieran carteles porque claro los carteles no solo estaban en las facultades estaban también fuera en la calle entonces de hecho más de una vez se quemaron los carteles y hubo vamos y hubo agresión vamos entraron en el despacho quiero decir que el entorno también porque claro la universidad es como una burbuja pero está está en un entorno geográfico que incluso hubo vamos hubo un rechazo muy físico ¿no? me acuerdo de esto porque hacíamos muchas pegadas de carteles que teníamos que ir juntas para que un poco el riesgo de que te agredieran que tal y pues íbamos a derecho pues íbamos a biología íbamos a medicina íbamos como a territorio gomanche ahora parece una batallita pero al año 97 98 y recuerdo porque hace poco con con otro compañero con Guillermo el actual presidente psicólogo sin fronteras me decía es que desde hace muchos años teníamos pendiente revisar manuales de psicopatología de te hablo de contenido puro de la facultad de psicología en los que se ponían cosas que eran absolutamente candidatas a nuestra destrucción o a nuestro por lo menos cuestionamiento o abordaje cosas que se entendían como religión porque se las enseñaban los grandes profes de la facultad ¿no? y allí ya se apuntaba por lo menos a intentar revisarlas a intentar cuestionarles a intentar preguntarles y a elegirnos en interlocutores válidos de que eso no es así de que ya se va sabiendo que no es así y de que no va a ser así Bueno en la comunidad en el ámbito de la Complutense ¿cómo veía la gente el rosa? pues yo creo que por una parte lo veían bastante veían un trabajo bastante provocador ¿no? y yo sí recuerdo comentarios de la gente que nos lo hacía llegar así ¿no? claro, pero ¿por qué salís ahí y ponéis unas pancartas diciendo que que reunís para ver cine lésbico y que viva el cine bollo y bueno porque tenemos una problemática específica ¿no? porque o estamos muy locas o es que la vivencia que tenemos de nuestra sexualidad en el contexto en el que la tenemos hace que esto sea cualitativamente diferente y que tengamos que dar una respuesta y organizarnos colectivamente en torno a ello ¿no? claro ir transmitiendo todo esto tampoco era tarea fácil porque tampoco eran discursos que nosotros tuviéramos y nosotros tuviéramos pre-exos sino que los íbamos haciendo a medida que nos íbamos encontrando con todos esos discursos no intencionadamente homófobos pero bueno con ese trasfondo de de rechazo y de miedo ¿no? a a esa visibilidad lésbica a esa visibilidad marica los profesores es interesante porque los profesores yo creo que tenían un cierto respeto también porque sabían que estábamos ahí como como controles frente frente a la homofobia yo me acuerdo que una vez hicimos precisamente bueno porque lo de las técnicas a ver si iba a ser algo que se repetía hicimos una una exposición con una con una performance de lo de las técnicas aversivas montamos ahí con una especie de mundo al revés donde la gente se metía en un túnel y había voces de los típicos insultos a pues a bolleras maricones pero pero heterosexualizados ¿no? para que se sintiera ahí la heterosexualidad como insultos recogimos firmas para denunciar y luego había una pues un poco una trayectoria así más digamos así como en un lenguaje académico pues tipo fucoltiano de cómo se había construido la el lesbianismo y la homosexualidad en general como enfermedad mental y me acuerdo que los profesores iban a la a la exposición además me acuerdo que creo que fue con Carmelo Vázquez que tuvimos ahí un debate que era un profesor de personalidad y psicopatología de bueno es que esto como defendiendo la perspectiva es más biologicista y entramos ahí en un debate pero era curioso pero era un debate bastante de tú a tú entre comillas que no era tal pero que pero que sí que tenían un cierto un cierto respeto ¿no? a la asociación y el trabajo que se estaba haciendo en todos los temas educativos todos los temas de reivindicación recuerdo con las entrevistas con los profesores de terapia de conducta ¿no? aquí yo fui por favor de estar enfrente del profesor que me daba clase y dice joder estaba sensibiendo que te va a estar jugando un poco pero bueno y la sensación de que ellos estaban sorprendidos también ¿no? que hubiera gente que se atreviera a decirles algo que para ellos es que era implícito implícitamente yo creo que nunca habían pensado que las técnicas adversivas podían ser un atentado contra los derechos de las personas ¿no? yo no sé ya más a nivel de decanato de restaurado yo percibí mucho apoyo es verdad que luchamos mucho contra grandes personas personajes de la universidad como Labrador que era profesor de modificación de conducta que sigue siendo una persona muy importante pero es verdad que tuvimos muchos apoyos del profesorado que les invitábamos a hablar de cuestiones y funcionaron muchas veces como aliados yo recuerdo poder ir a hablar con el decano de económicas porque nos había quitado un cartel y echarnos una mano pensar que en económicas en esa época a mediados de los 90 había locales a organizaciones de la extrema derecha fascista o sea que parte del tejido asociativo universitario ha sido la extrema derecha o sea que estábamos conviviendo con gente muy peligrosa y tener que pelear ¿no? tener que pelear mucho por el cartel porque venían los decanos variaban en función de... claro si hubiera cambiando el decano pues ya no podías o... lo llevó la comisión de inspección de servicios de la universidad complutense y se le suspendió a este profesor en empleo y sueldo ¿qué pasó? que este profesor presentó un recurso ante el contencioso hubo un juicio ante el que la complutense no... no se... posicionó y entonces evidentemente se le retiraron se le retiraron los cargos ¿no? no... porque no había nadie que estuviera allí defendiendo los cargos entonces este señor al final quedó absolutamente impune y en ese momento sale en el mundo una nota de prensa sobre precisamente la nota que había habido del contencioso administrativo de número 22 de Madrid que decía esto de que... de que... bueno de que... que este profesor no se le podía sancionar ¿no? nosotros automáticamente nos quedamos completamente alucinados decimos ¿cómo puede ser esto? ¿qué ha estado pasando aquí? vamos a retomar el caso vamos a durgar en la complutense a ver qué ha estado pasando ahí y vamos a sacarlo otra vez a la luz ¿no? y... y esa fue la labor que comenzamos y la verdad que duró un montón de meses ¿eh? porque empezamos hablando con la inspección de servicios que no lo puso nada fácil la verdad no nos dejaron acceso a los documentos tuvimos que pelear muchísimo con un abogado de la Comunidad de Madrid para que nos dejaran acceder a los documentos finalmente nos dejaron acceder media hora en un despacho bajo supervisión bajo supervisión de una bebé y... y bueno pudimos recapitular algún material del alumnado donde se denunciaron abiertamente todos los comentarios que habéis hecho en el aula y bueno el tipo de afirmaciones que hacía este señor en clase y con todo este material le hicimos una campaña bueno movilizamos al rectorado pedimos al rectorado la complutense que se posicionara de nuevo e hicimos una campaña en la Facultad de Ciencias en la información la campaña consistió en pedir al alumnado que en la próxima asignatura que daba este señor que era de más optativa bueno pues que no se matricularan era una campaña de boicot abierto a la matriculación fue alucinante el impacto que tuvo porque nosotros empezamos con la campaña que consistió básicamente en meternos allí en formar al alumnado en pegar en colgar pancartas día sí día también y la respuesta que tuvimos fue que se nos nos desaparecieron las pancartas por orden del decano los vedeles quitaban las pancartas después ya no era por orden del decano sino que era directamente por orden de este profesor que había amenazado al decano con denunciar en la facultad bueno como todo bastante enrevesado ya en un punto de que se estaba acordando nuestra propia libertad de expresión como que encontrábamos que nadie quería hablar con nosotras pero dentro de la facultad pero sí que se nos se nos pararon los pies de una manera muy clara entonces bueno a base de la denuncia la denuncia la denuncia por lo menos lo que sí conseguimos fue visibilizar el caso creo que crean un precedente de que cuando estas cosas pasan hay gente detrás que que hace algo y que la eufobia en ese sentido no queda impune dentro de la universidad y en cuanto a otro tipo de campañas siempre me acuerdo de las de psicología contra los manuales que patologizaban la homosexualidad el lesbianismo después se metió más que allá con la transexualidad pero en mi caso cuando yo estaba pues sí que era el tema de que había muchos manuales de psicología y de de modificación de conducta o sea teniendo todo el tema de las famosas terapias aversivas entonces bueno pues ahí estábamos y luego yo en mi caso yo me dediqué a recopilar un montón de documentación y a clasificarla en plan documentalista entonces todos los artículos que había que teníamos acceso porque en aquel entonces a ver no había había muy poquito internet o sea era el año 95 96 entonces teníamos internet limitada era telnet y por otro entonces un artículo que tenías fotocopiado pues era oro teníamos un despacho para nosotros solos cosa que el profesorado ahora no tiene entonces teníamos un despacho para nosotros solos entonces enseguida empezamos a tener cosas pues siempre había condones allí que pedíamos para regalar empezaba a haber algunos papelillos algunos libros algunos folletos ahora que dé condones sí nos sacamos una cajita el otro día y alguien trajo su armario del Ikea y dije ya sé qué vamos a hacer con original guay guay así que era muy visible corporalmente porque yo recuerdo eso todos los viernes además la gente ya hacía pella los viernes para venirse allí al despacho y aprendía lo que no aprendía que eso es como vamos es que si es cierto que pues que nos nos intercambiábamos eso novelas libros vídeos entonces pues había un aprendizaje tremendo ahí pero luego es que yo le doy mucho valor a la visibilidad corporal porque el despacho teníamos nuestra reunión digamos más formal pero luego se abría la puerta y entonces ya era toda la mañana dedicarla a estar ahí hacer carteles pero mientras hacer los carteles a lo mejor a lo mejor los que estaban de pareja en ese momento se morreaban o había una diversidad también era muy bonito yo eso siempre lo recuerdo de ver lo recuerdo con los chicos especialmente de la primera vez que entraban como cuál era su su actitud corporal digamos y cuando llevaban ya un mes claro tenían un se habían relajado corporalmente y pues sacaban toda la pluma que no se permitían sacar pues hasta que habían llegado ahí y era una transformación muy bonita entonces yo creo que el ver a personas algo tan básico como ver a personas del mismo sexo besándose sin ningún tipo de miedo ni de vergüenza ni de nada y en la universidad pues creaba ya yo creo que un efecto muy potente y luego es que estábamos ahí pues con los carteles eran yo lo recuerdo muy alegre muy de muy de pues eso de pequeña familia no sé nos estábamos liando todo el rato pero si nos ocurrían cosas todos los días hacemos una condonada salíamos decíamos hoy vamos a repartir dos mil condones bueno así vamos así con las cosas llevamos una hucha recogíamos algo de pasta para hacer fotocopias en el despacho teníamos teléfono y era muy divertido cuando había reuniones y cambiábamos la hora que te llamo de parte de rosa que le digas a tu hija o a tu hijo que hemos quedado tal hora y entonces claro para llamar a casa de los padres y no sacaran del armario todo el mundo llamaba de parte de rosa sí que sí que había muchos casos de gente que no tenía incluso ni un lugar para vivir ni ni bueno y a veces con problemas muy serios con sus padres y de rechazo muy fuerte entonces yo creo que ahí hubo una labor muy bonita de apoyo colectivo que era interesante porque claro estábamos en políticas y sociología y mucha gente a veces hacía sus trabajos sobre quería hacer sus trabajos sobre homosexualidad entonces yo creo que éramos más fuente de datos sociológicos la gente que estábamos en el rosa y a veces teníamos más información respecto a manuales o dónde encontrar la parte de la que pudiéramos dar digamos en primera persona pero recursos teóricos a veces disponíamos de más de los que pudieran tener los propios profesores y incluso y traducíamos cosas traducíamos cositas de inglés cuando no era como muy yo me acuerdo que Irene cuando vino porque nos dio también una vamos nos nos aportó mucho todo lo que tenía que ver con el material yo lo que recuerdo de bisexualidad que por ejemplo en aquella en aquella época tampoco era un tema que no había tanta bibliografía sí lo que era chulo es que gente muy jovencita estaba con gente de primero estaba con gente de quinto o con doctorandos desde el principio y no había ningún tipo de jerarquía hasta tu rol o sea era como gente que tenía ganas de hacer cosas y formarse o sea una gran ansia por formarse y por hacer cosas pero de una manera como muy informada me lo quiero leer todo y claro era también un poco la época en la que la gente que empezó a hacer teoría queer aquí en España y a escribirla pues estaba justo en eso bueno en el R como asociación universitaria lo primero que le pasa ahora lo que le pasa a todas las asociaciones universitarias es esos problemas con el reciclaje que tenemos es decir que somos gente que estamos ahí para estudiar una carrera de 5 años 6 años 7 años en los doctorados lo que sea pero que conseguir un grupo estable que pueda ir dando recambio generacional y recogiendo el bagaje que se va generando en la asociación pues no era una tarea fácil y yo creo que eso es algo que hemos ido arrastrando como asociación universitaria durante todo este periodo por eso los altibajos íbamos viviendo los periodos en los que teníamos mucha gente y éramos muy potentes periodos en los que había muy poca gente y nos teníamos que armar con 3 o 4 cabezas cuando no con menos yo he llegado a estar en el R bueno cuando entramos en el R nos teníamos dos personas y había que tirar para adelante y ya verías como lo hacíamos esta yo creo que era una peculiaridad bastante como digo interna del movimiento universitario de cara a fuera lo que nos pasaba encima era que por ser asociación universitaria sí que nos vivíamos como una asociación que teníamos mucha menos voz o que éramos considerados de otra manera con respecto a otro tipo de organizaciones LGTB en el Estado es decir que nosotros en el Estado relacionarnos como igual con entidades que funcionaban como organizaciones LGTB tipo Kogan Triángulo bueno pues esto era una dificultad y era también por el hecho de ser universitarios universitarios asociamos al joven lo joven lo que no tiene voz pero más allá de eso lo que encontrábamos era que incluso organizando una mesa de debate como la de homosexualidad enfermedad opción o derecho la que hemos comentado para la que invitamos a Elena Ochoa y ese era el título arrasó le interesó a toda psicología y es verdad que eso nos llevó a luego algunas personas quizá las mismas otra vez algunos de los más mayores contactar con algunos profes o sea solo para eso y de tardes a esa mesa ya se iba como RQTR y se explicaba el objetivo y el sentido claro es que ahí lo que estaba debate es que tú te acuerdas del título era eso no sé si era eso transexualidad o homosexualidad era algo como enfermedad o elección o sea ese era el dado por la por la famosa la que luego sería famosa Elena Ochoa y que en su momento era profesora de psicopatología entonces claro y me acuerdo que desde el Rosa que eso a mí me sigue me sigue alucinando porque teníamos a gente a Manuel en concreto que era de estadística y me acuerdo que antes de la charla hacíamos una especie de cuestionario claro había un montón de personas ahí entonces les pasábamos previamente un cuestionario porque entonces claro la investigación era de casi en plan de actitudes hacia la homosexualidad de cómo veía el propio alumnado a Daisy lesbiana y cuál era su percepción porque además parte del alumnado seguía viendo incluso una enfermedad y eso en aquel momento pues era así entonces me acuerdo que antes de la charla hicimos una encuesta la recogimos y mientras estaba haciendo la charla parte de gente del Rosa estaba pasando los datos y me acuerdo a lo mejor esto ya le he añadido yo ahí pero pero si no recuerdo mal creo que al final de la charla como que devolvíamos esos datos o sea que era una cosa ahí sobre sobre la marcha tremenda otra de las ideas también que llevamos adelante fue que ya no sé me sorprendía porque los profesores vinieron al salón de actos el diagnóstico diferencial de la transexualidad entonces incluso vino algún ponente transexual que lo pasó fatal porque era profesora de otra universidad y se asustó muchísimo porque había dado la cara a un público entonces se la podía estar jugando y eso yo recuerdo a ver los profesores de personalidad de psicopatología ahí sentados escuchándola aunque si no parezaba que fue lo que lo expuso y yo otro el otro ponente que fue como se llamaba eso había mucho interés yendo a la facultad y después eso sobre transexualidad y después a nivel anecdótico siempre cuando estaba Elena Chua en la conferencia sobre él y siempre recuerdo la anécdota esta del tipo que estaba ¿cómo se llamaba? ¿Carnelo? ¿Alberto? ¿Alberto? No, era un chaval ¿Alberto monárquica? No, no era monárquica era otro tampoco es un chaval no estuvo demasiado tiempo pero pues eso con ese aspecto irreverente y decía ¿Quién habrá peñado? Ojalá los dos preocupados por preocupados pero el que lo habrá peñado por el contenido ¿no? porque estaba hablando la profesora y ese ¿Quién aprendió a esta mujer? ¿no? Siempre en ese contrapunto de divertidos realmente fueron dos mujeres trans que salieron del armario vamos que una era profesional que había hecho su transición hacía un montón de tiempo y eso era en un auditorio público y claro ibas con una tipa que era de psicopatología que a priori te había tratado y he hecho los informes para que tú pudieras hacer esa transición quiero decir era muy importante que lo estuviera haciendo esta profesora pero que desde la perspectiva actual era como esas dos mujeres trans iban como pacientes iban como antiguamente ¿no? en el teatro de operaciones se mostraban los casos clínicos es alucinante de hecho el propio auditorio de la facultad daba lugar a que esto se fuera visto así era como esta soy yo la profesora y aquí tengo a estos dos seres ¿no? era alucinante pero es que el contexto era ese que todavía estábamos luchando con la psiquiatrización de prácticas sexuales distintas y de orientaciones sexuales distintas y de identidad sexual o sea que es fuerte para nada teníamos una posición muy fuerte contra la mercantilización de lo LGTB el negocio rosa el lobby rosa el barrio rosa se planteó me acuerdo en una asamblea una de las cosas que teníamos que debatir era si nos queríamos involucrar en una especie de tarjeta joven rosa LGTB con descuentos y no sé qué no sé cuántos yo sí me acuerdo de eso porque fue un debate muy encendido y bueno pues había gente bueno ¿por qué no? porque tal y claro después de todo éramos estudiantes jóvenes entonces nos podría haber venido bien y mucha gente pues tenía situaciones más precarias de la cuenta precisamente por su homosexualidad o por su lesbianismo y porque la habían echado a casa porque no consigues un tipo de curro determinado y claro pues tienes medios tienes menos medios o sea esto es algo que se olvida muchas veces entonces a partir de 2004 2005 sobre todo a partir de lo que vimos que fue en el Orgullo 2005 que fue una gran comercialización mercantilización de lo que venía siendo el Orgullo que ya se había venido gestando pero que ese año fue la explosión brutal ¿no? de los patrocinadores de cómo pues se daba un gran protagonismo ¿no? a que los representantes más importantes del gobierno pues fuesen los que se llevasen un poco el mérito que había llevado a cabo todos los luchadores y las luchadoras durante 20, 30, 40 años para poder llegar a este lugar ¿no? y esto que se llama ahora pues un poco de memoria histórica nosotros lo veníamos exigiendo ¿no? y a partir de ese 2005 junto con otros movimientos sociales partidos minoritarios o sobre todo pues gente de los sindicatos de movimientos ecologistas movimientos queer etcétera hicimos una conjunción en principio de RQTR con liberación a la cual se sumó un gran número de grupos que se reflejó en lo que se llamó el bloque alternativo ¿no? nuestro lema y el primer lema que sacamos fue el de los orgullos protesta que ya lo mantuvimos mucho tiempo y creo que ha quedado un poco para la historia ¿no? frente a todo este orgullo del pink flower de coca cola y de sweeps pues lo que estábamos diciendo era poner agenda política política y social en la pancarta que era lo que faltaba ¿alguien se acuerda de eso? yo no se acuerda de los cabs cuando yo ya terminé en el año 97 cuando me terminaron la licenciatura pues voy a hacer el CAP el curso este de adaptación al profesorado y entonces como había tres libros entonces que hacías un examen tipo test y el libro que era de pedagogía que era el tocho este que era común a todos pues que empiezas a preparártelo y tal y entonces hay un capítulo en el que empezó a leer unas barbaridades tremendas entonces yo me acuerdo ahí que fue Chema quien me ayudó a elaborar todo el texto y demás porque lo que hicimos fue una nota de prensa entonces yo recuerdo que había como dos partes una parte en la que era un contenido sexista que venía a decir que la mujer tenía que estar en la casa y que tenía que estar limpiando y tal no así tan extremo pero bueno que venía a decir eso y luego había una segunda parte que se refería pues a los homosexuales y entonces hicimos una nota de prensa que luego hubo un poco de movida o sea yo recuerdo de quedar por la tarde ahí en el despacho con Chema escribirlo y tal y luego nos llamó el decano de la de sociología porque como que teníamos haberle informado a él antes pues bueno nosotros lo mandamos a Europa Press o a la agencia F no sé nosotros venga lo lanzamos y tal entonces que ocurre que la universidad se enteró a través de la prensa entonces nos llamó al despacho pues no sé si el decano el vicedecano o algo así y nos pegó una rapapolvo y entonces lo que pasa es que ahí empezamos a hacer protestas empezamos a ser separatas bueno empezamos a hacer una visibilidad que era una de las cosas que nos daba muy bien hacer entonces yo no estudié nada y suspendí el examen porque solo me sabía ese tema ese tema me lo sabía fenomenal y justo con la acción que hicimos desde el rosa conseguimos que ese tema no entrara que era el único que yo no sabía entonces estuvo muy bien porque al menos conseguimos eso que no entrara y luego ya al año siguiente ya se modificó y estuvo bien esa acción y luego es que yo creo que la gente que estuvimos ahí bueno es que ahora si nos vemos tenemos un cariño muy bonito aparte ya no personal creo que que se formaron lazos y vínculos de aprendizaje muy potentes y sí que es cierto que probablemente la mayoría coincidamos de que el verdadero aprendizaje universitario que tuvimos lo tuvimos en el R o sea en las aulas aprendes otras cosas pero también es darle el valor a las asociaciones que quizás ahora no se está dando tanto si yo dejaba de ir a clase vamos me acuerdo un par de años que ni aparecí estaba todo el día aquí todo el día que estudiaba aquí en Somosaguas la amiga también estaba todo el día en Somosaguas pero merece la pena vamos ni en cinco carreras se aprende tanto como en esta asociación realmente una de las cosas más chulas de RQTR es que era tenía una perspectiva feminista y esto es algo que sigue no siendo muy normal en colectivos LGTB y IQ y que realmente era lo que nos llevó a muchas mujeres fuéramos de la orientación que fuéramos a estar allí muy cómodas y a hacer un montón de cosas y a los hombres que estaban yo creo que también les sirvió de una manera mucho más potente de lo que habría sido cualquier colectivo queer mucho porque les obligabas repensarse tanto su identidad gay como su identidad como hombres o sea de hecho había también muchos encontronazos cuando cuando los chicos y chicas que venían con menos perspectiva de género pues claro venían buscando una serie de cosas y les decíamos no mira es que esto que pasa esta discriminación viene por un sistema de género y patriarcado y entonces bueno se lo contextualizabas luego le añadías el capitalismo y luego le añadías entonces realmente no éramos una asociación en la cual a veces atrajéramos a muchísima gente también por esa parte que teníamos muy política y muy de repensas en las cosas yo recuerdo que tuvimos entonces un cambio en la asociación y éramos más dadas a llamarnos como a como a hablar más de las luchas sexuales más que la asociación de lesbianas gays transexuales bisexuales ¿no? hablarnos a posiciones mucho como feministas y de izquierdas ¿no? haciendo referencia a todos estos nuevos vínculos políticos que generábamos a nuestro alrededor y luego evidentemente lo que a mí me ha parecido un momento crucial en RQTR y es en el momento en el que yo me veo primero reflejado por vuestro por vuestra actividad y vuestro activismo es con el tema de las capillas en Somosaguas en la Universidad Complutense y el papel que tan generoso que yo sé que RQTR ha jugado en esto de asistir y ser las únicas que asisten a a estas activistas que hicieron pues esta reivindicación entonces es cuando me parece que que uniendo eso a lo que he dicho al principio de que creo que hoy en día el problema esencial es que vivimos un superávit de política y una falta una absurda carencia de activismo y el activismo hoy en día creo que es más importante incluso puede ser que lo era antes porque el activismo es la única voz que intenta recordarnos quiénes somos y a dónde íbamos originalmente porque a dónde íbamos originalmente yo luego personalmente a partir ya del 2007 empecé a derivar un poco hacia montamos el bloque alternativo por la liberación sexual partió de la iniciativa de varias personas pero que como colectivos estuvieron implicados Liberacción y LR y yo era de la gente que iba a las asambleas del bloque alternativo en principio como representante de LR aunque había una especie de desacuerdo interno sobre el tema de la participación en el bloque con lo cual yo acabé derivando ya en participar personalmente pero bueno el bloque alternativo sí que yo creo que era una deriva de esa última etapa de LR o para mí representaba eso los dos ejes fundamentales del bloque alternativo fueron la denuncia de la despolitización que estaba habiendo en el movimiento que estábamos viviendo de cómo todo lo gay se convertía de pronto en un producto de consumo y dejaba de ser un ámbito de lucha algo que construíamos colectivamente cómo perdíamos los espacios públicos cómo el orgullo se convertía de pronto en espacios que se podían rentabilizar por parte de las empresas que estaban allí que nos quitaban el espacio para manifestarnos y bueno y el otro aspecto era el bueno esto que hablaba de la de la mercantilización es verdad no hemos contado nada sobre el sofá el sofá del despacho había un sofá había un sofá sí el sofá del despacho para hacerle otra entrevista que hablaba sí el sofá sí los sofás hablaran había un código que si te ponía una goma del pelo en la puerta no podías entrar sí bueno es que también había no había siempre lugares donde poder claro sí era guay era como un espacio propio o sea claro la gente no tenía vivía con sus padres sí tal o sea el RKTR sigue estando activo y es una asociación que cambia cada año con los estudiantes que vienen y están en el campus ese año y claro la asociación tiene pues no sé si 19, 20, 22 años una cosa así y entonces vas a la asociación y la gente tiene 19, 20, 21, 22 años entonces cuando tú le dices que la asociación empezó en el 94 te dicen pues yo nací en el 94 entonces te da muy bien la pauta de la longevidad y sí que conserva todavía esa idea de la protesta de lo mamarracho y de hecho muchos de los problemas que tienen son por eso por ejemplo por decir cosas que nosotros en su momento podíamos haber dicho y no pasó nada y ahora con twitter con la alarma pública pues por ejemplo la entrada en las capillas de Somosaguas o hace poco un cartel que planteaba con ironía que la heterosexualidad a las personas eteos pues como era que no no recuerdo exactamente el nombre pero como el eslogan pero la idea de que la la heterofobia no existe ¿no? y entonces pues la gente como es irreverente como se hace con una manera de presentarlo como muy fuerte con mi mamarracho pues genera mucho rechazo e insisto cosas que en el pasado todos hemos podido decir pues si te molesta su pluma clavasela por ejemplo pues ahora se podía entender como un ataque a la gente heterosexual cuando nosotros lo veíamos desde el punto de vista de la ironía ¿no? las etiquetas no pueden resumir lo complejo de nuestras vivencias creo que un poco la semillita esa de cambiar cosas de ser un poco mosca cojónera pues la llevamos todos los que hemos pasado por RTR y ya gracias gracias